Usa una forma de proceder reiterativa. ¿Qué significa esto? Que repitas, repitas, repitas. Porque a veces es solo una cuestión de repetir e insistir. Tal vez no de la misma manera, realizando algunos ajustes, pero esto es fundamental. Thomas Edison, para crear la bombilla de filamento de tungsteno que hemos obtenido nosotros en nuestra escala durante años y años, realizó más de 10.000 intentos. Más de 10.000 intentos. Repitiendo, 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 cambiando, cambiando, cambiando. Y la gente le decía que era un loco, que eso no lo iba a conseguir. Fíjate, ¿no? El juicio, el que pensaban los demás, ¿no? Pero él manejaba variables y decía, bueno, si en 5.000 intentos que he intentado no lo he conseguido, ya sé y conozco 5.000 formas de no hacerlo. Venga, vamos a seguir con la 5.001, ¿no? Esa es la actitud. Repetir, repetir, repetir.